Muy pero muy buenas noches, un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes estos minutos dedicados al fútbol local, información deportiva de nuestra ciudad en Hablando de Todo un Poco. Nos metemos ya de lleno en lo que fue esta tercera fecha del fútbol local, tercera fecha del Campeonato Apertura, Campeonato Oficial denominado Jorge Berrueta. Partido de primera hora, que se enfrentaban dos equipos que venían de perder sus encuentros, no tenían ninguna unidad en la tabla de posiciones. Hablamos del Deportivo Plaza, el Aurea Sur y el equipo de Fluminense. Jugaban a primera hora en el Euclides y Silvio Betancourt abriendo esta tercera fecha. Fue empate 1-1. El Deportivo Plaza abrió la cuenta a través de Wulinton González, este futbolista juvenil que pasó en este segundo periodo de pases de Artigas al Deportivo Plaza en carácter de préstamo. En definitiva, terminó abriendo la cuenta para el equipo Aurea Sur. Y después, en el segundo tiempo, Fluminense se hizo fuerte. Fluminense pasó a comandar el Férico, tener el dominio territorial. Fue arrinconando al Deportivo Plaza contra su propio arco y a falta de 5 minutos para el final, Miguel Duarte anotaba el 1-1 definitivo en ese encuentro. En definitiva, tanto Deportivo Plaza como Fluminense sumaron su primera unidad en este torneo Apertura del Fútbol Local. Lo que queda es que estos dos equipos seguramente para estas dos últimas fechas del campeonato Apertura y después meterse de lleno en lo que será el clausura, sin duda se nota una evolución, se nota que han mejorado en el transcurso de estas tres fechas y eso, sin duda, es un aliciente para lo que será el cierre de esta Apertura, pero también inicio del campeonato de clausura, que es cuando aquí, en nuestro fútbol local, los equipos se van adecuando, física y tácticamente, entendiendo lo que quiere el técnico. Y bueno, en definitiva, creo que promete y promete muchísimo el cierre de esta Apertura, pero también el comienzo del clausura. Pero estamos viviendo la tercera fecha del campeonato de apertura del fútbol local. Para el clausura seguramente habrá tiempo. Partido de segunda obra, entre Peñarol y Tranqueras. Tranqueras y Peñarol, los dos equipos que, bueno, el conjunto verde y negro venía de perder el clásico, de empatar frente a Nacional y necesitaba, de cualquier manera, sumar tres puntos para meterse entre aquellos que quieren y pretenden pelear el campeonato de Apertura. Pero tenía como rival a Peñarol, que venía de puntaje ideal. Dos partidos jugados, seis puntos logrados y, en definitiva, entonces, un choque para los dos vital. Y además, en la mitad del campeonato, en la tercera fecha. Bueno, Peñarol aprovechó y aprovechó muy bien el viento a su favor en esos primeros 45 minutos. Dominador total del encuentro. Desde el primer minuto hasta el cierre de esos primeros 45, hubo solamente un equipo dentro del campo de juego que manejó la pelota que tuvo el esférico, que fue Peñarol. Ya el otro equipo, ya tranquila, trató simplemente de defenderse y algún contragolpe sacar para aprovechar. Bueno, a lo mejor algún descuido en el fondo a Uri Negro. 17 minutos demoró para que Peñarol se pusiera en ventaja. 17 minutos para que Jonathan Barreto, en definitiva, quedó la duda en su momento si fue un remate al arco o fue un centro al área. Lo cierto es que, de cualquier manera, fue un golazo. La clavó en el ángulo superior derecho del guardameta verde y negro y Peñarol se ponía en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo. De allí, además, Peñarol ganando, trató de mejorar el dominio de balón, tocando, haciendo llegar la pelota a los hombres, de ofensiva a los hombres que buscan el arco, como lo dice Pablo Núñez, que a los 24 minutos decretaba el 2 a 0 a favor de Peñarol. Y era justo y era merecido para el equipo de Peñarol, que dominaba el encuentro a Piachere. Pero, a falta de 3 minutos para el cierre de ese primer tiempo, incursionó como 9 en el arga el Fucca Espíndola. Le cometen un penal y Pablo Ibáñez cambia el remate por gol y Trangueras, si bien no merecía llegar al tanto descuento, no había generado posibilidades de gol, en definitiva, estaba descontando a falta de 3 minutos para el final del primer tiempo y tenía todo el segundo tiempo, y además, con un aliciente, que era el viento a favor en esos segundos 45 minutos. Pero, en definitiva, Trangueras había dado también otras ventajas. Por ejemplo, lo dejó en el banco a Ederson de Oliveira y lo puso a Suárez en el arco, futbolista juvenil, guardameta juvenil, y que, en definitiva, en el cierre de ese primer tiempo, a los 45, falta en 3 cuarta cancha a favor del conjunto de Peñarol y remata Pablo Núñez, que es un muy buen ejecutante de pelotas quietas, al palo izquierdo, abajo, al palo izquierdo del guardabeta Suárez, del conjunto verde y negro, que no llega con sus manos, no se tira bien en busca de ese esférico, y Pablo Núñez decretaba, al segundo de su cuenta personal, pero en definitiva, el 3 a 1 al cierre de esos primeros 45 a favor de Peñarol. Y, bueno, se podría decir, es un partido ya cerrado, pero, con el tema del viento a favor, quién sabe qué puede pasar en los segundos 45 minutos. En definitiva, fue más de lo mismo. Tranquera no llegó, Tranquera no tenía peso ofensivo, no tenía quién generar a fútbol, porque ya no está Alex Alves en este equipo de Tranqueras para la tercera fecha, debido a la expulsión que recibió en el partido frente a Nacional, cuando ya el partido había finalizado. No estaba el Gisio Ayo, que sin dudas, con el Fucas Píndola, van a ser dos pulmones, van a ser dos motores en este medio campo del conjunto Martí Negro, importante para el cierre de esta apertura, pero principalmente ya pensando en lo que va a ser el campeonato clausura del fútbol local, donde realmente promete y promete muchísimo. Porque ahora la tabla de posiciones se partió. Tenemos tres equipos que pelean por el título y tres equipos que han sumado solamente una unidad en este campeonato apertura. Para el segundo tiempo, después, nada más que vino el gol de Pablo Núñez. El tercero, triplete de Pablo Núñez, tercero de su cuenta personal, para que Peñarol le ganara a Tranqueras, clara y cómodamente, por cuatro tantos a uno. Y el partido de fondo, partido de ustedes lo vinieron a través de Canal 12, el canal de Nuestra Gente, victoria de Nacional sobre Artigas. Partido que lo llevamos en directo a través de Tranqueras FM, con el equipo de deportes clase A y las imágenes, los goles, lo vieron a través del canal de Nuestra Gente. Nacional 2, Artigas 1. Partido que arrancó desde el minuto 4, desde arranque, prácticamente desde el vestuario Nacional. Se ponía en ventaja, con un zapatazo, de Fabián Salgado Rivero, el cabecita Salgado Rivero, pierna derecha al palo derecho, Martín Fernández Capesar, de su estirada, no pudo evitar lo que era el primer tanto del conjunto de Nacional, que ya estamos repasando algunas imágenes de este compromiso entre Nacional y Artigas, y justamente el gol de Fabián Salgado Rivero. Desde los vestuarios, a los 4 minutos Nacional ya se ponía en ventaja y eso condiciona los encuentros, condiciona los partidos, porque Nacional ya estaba ganando, y el que tendría que salir a buscar el empate era el Artigas, el fútbol club. Que tuvo sus posibilidades en los pies de Anelio Godoy, en dos oportunidades, en la de Atilio Medina también, con remates francos, con remates de frente al arco, donde empalmaron muy bien el balón. Pero, primero, a Anelio Godoy, el parante izquierdo de Carlos Núñez le dijo que no, y después el horizontal le negó el grito de gol a Atilio Medina. Carlos Núñez en un mano a mano con Anelio Godoy, le tapó muy bien con su mano izquierda y mandó el balón al tiro de esquina, y fueron las principales jugadas de Artigas para llegar a la igualdad en ese primer tiempo. En esos 20, 25 minutos, partido que se hizo muy corrido, partido que se hizo realmente y se jugó a un ritmo que no estamos acostumbrados en el fútbol local y para el arranque, para un campeonato apertura. Así que, entonces, esos primeros 25 minutos, que pudo empatar a Artigas, pero Nacional de Contra también tuvo sus posibilidades, en una jugada rápida donde estaba solamente Goulartes por el sector derecho, una pelota que Melo quedó corta y no pudo hacer llegar al EFN. Y después una incursión del propio Gabriel Melo por el sector izquierdo, que terminó rematando ante la salida de Martín Fernández, lo agarró muy bien el guardameta y se quedó con el EFN. Pero a los 33 minutos de ese primer tiempo, otra vez, un tiro libre, una falta prácticamente en el círculo central, y de esa distancia, 35, 40, 45 metros, otra vez, Fabián Salgado Rebeo se afirmó, le entró con pierna derecha al EFN y Martín Fernández, el guardameta juvenil que tiene Artigas Fútbol Club, quiso embolsar, quiso controlar el EFN, terminó dando el rebote. Y allí, cuando un guardameta da rebote, y si se tiene un 9 dentro de larga, si le quedó al 9, es gol, o el guardameta termina siendo una intervención espectacular. En esta fue gol. Le quedó a Gabriel Melo, que aprovechó ese rebote, aprovechó el remate fuerte, el remate que venía con Beleno del Cabecita Salgado, y mandó al fondo de la red el EFN, mandó al fondo de la red y salió a gritar, salió a festejar el segundo gol de Nacional. El equipo tricolor se ponía 2 a 0 al cierre, a falta de 12 minutos para el cierre de ese primer tiempo Nacional, estaba ganando 2 a 0, y era merecido porque tuvo sus posibilidades de contra. Si Artigas se había empatado también, era justo, pero Nacional tuvo la efectividad, que Artigas no la tuvo, y que en definitiva no logró con esos remates que se estrellaron en el horizontal. Ya para el segundo tiempo, bueno, Artigas ahí se hizo dominador, de esférico, terreno, y con la ayuda del viento, trató de aprovechar la velocidad de Anelio, trató de poner gente arriba, con la vuelta de Martín Camse, que volvió a ponerse la camiseta de Artigas en esta temporada, con gente en ofensiva tratando de llegar al gol. Pero en definitiva, otra vez el horizontal en el gol, y listo el gol a la gente tricolor de la calle, era Navarro en un remate, en un tiro libre, muy bien ejecutado por Robert Farigas, que se estrelló en el horizontal cuando el guardameta ya estaba vencido, y seguía ganando Nacional 2 a 0. Fueron pasando los minutos, y Artigas presionando, ya no con mucha técnica, sino en definitiva poniendo más voluntad, poniendo ganas, dando todo, dejando la entrega dentro del campo de juego, terminó encontrando el descuento a 7 minutos del final. Al minuto 38 del segundo tiempo, en un centro que va al área de Nacional, y entre Leandro Godoy, Artigio Madina y Javier Rosas, que para nosotros es quien termina enviando el balón al fondo de su propio arco, de su propia meta, en el salto termina dándole la espalda al defensa Nacional en ese balón, y termina encubriendo al guardameta Carlos Núñez, y Artigas descontaba a 7 minutos del final. Y se vibró, terminó siendo un partido vibrante. Con esos últimos 7 minutos, donde Artigas trató de buscar, y Nacional trataba de contra, llegar al tercer tanto, y cerrar las puertas de ese compromiso. En definitiva, se fue pasando el tiempo, fueron pasando los minutos, Artigas no llegó al empate, Nacional no llegó a concretar el tercero, pero sí concretó la victoria. Sumó 3 puntos, muy pero muy importante, el equipo de Nacional, sin dudas, para lo que resta de este campeonato. La apertura, donde la tabla de posiciones, indica que Peñarol, es el líder absoluto, desde lo más alto, mira al resto del conjunto carbonero, con 9 puntos, 9 unidades, en 3 partidos diputados, 100% efectividad para Peñarol. En el segundo escalón, está Nacional, el equipo tricolor, que sumó 7 unidades, tercero está Artigas, con 6 puntos, y después viene la parte baja de la tabla, los otros 3 equipos, que han sumado una unidad. Lo sigue Plaza, Tranqueras y Fluminense, por diferencia de goles, Plaza tiene menos 3, Tranqueras menos 4, y Fluminense menos 5, cierran la parte baja de la tabla de posiciones, en este campeonato de apertura. La próxima fecha, la cuarta, que sin duda, si la tercera fue apasionante, la cuarta, sin dudas, lo va a hacer. Van a jugar a primera hora, Plaza y Tranqueras, el Aurea Azul, y el Verde y Negro. Tranqueras, Plaza, Plaza, Tranqueras, los dos equipos para tratar de desafar, de esa última zona, de la tabla de posiciones, y después, partidos importantísimos, porque juega, el escolta del líder, Nacional, el Club Nacional de Fútbol, va a enfrentar a Fluminense, que trajo, a Gilberto dos Reis, un número 9, que militó en el fútbol de Tranqueras, en campeonatos, que se realizaban, en verano, en campeonatos, bueno, la gente de la zona, en campeonato regional, allí Gilberto dos Reis, jugó en algunos equipos, y es muy, muy, muy buen, centro delantero, es un muy buen número 9, y bueno, lo trajo Fluminense, y vamos a ver, qué puede dar, Gilberto dos Reis, en el equipo de Fluminense. Nacional Fluminense, entonces, Nacional, que viene alentado por esa victoria, frente a Artigas, que depende solamente de él, para lograr el título de la apertura, va a jugar frente a Fluminense, que es un rival, siempre peligroso, los equipos que están abajo, que juegan a veces, sin ningún tipo de compromiso, y a veces terminan complicando, a equipos que pelean por el título. Y el partido, seguramente, de última hora, el partido que se va a jugar, a la hora 18, y el partido que usted lo va a vivir, a través de Tranqueras FM en directo, y a través de Canal 2, a partir de la hora 21, jugarán Artigas, Peñarol, Peñarol, Artigas, este duelo, de equipos, que el año pasado, terminó definiendo, el campeonato local, bueno, se enfrentan en la cuarta fecha, llega Peñarol como líder, Artigas, tres puntos por debajo de Peñarol, en la tabla, y vamos a ver, en definitiva, creo, que muy buenos partidos, y bueno, la gente que lo escucha, la gente que lo ve, al fútbol local, sin dudas, no se puede quejar. Muy buenos compromisos, hemos tenido en todas estas fechas, y este próximo fin de semana, no va a ser diferente, con el encuentro, entre Peñarol, Artigas, Artigas, Peñarol, por la cuarta fecha, del fútbol local. Vamos cerrando, este bloque, dedicado al fútbol local, dedicado al deporte local, en Hablando de Todo un Poco, nosotros hacemos la invitación, para que nos acompañen, de lunes a viernes, en Deportes Clase A, de 19 a 20 horas, en Tranqueras FM, y los domingos, con los relatos, en directo, y después a la hora 21, a través del Canal 2, el canal de nuestra gente, el partido destacado, de la fecha, en el fútbol local. Ya se vienen, Inés y Jorge, con más, Hablando de Todo un Poco, que tengan ustedes, un excelente resto de jornada, excelente descanso, y un buen fin de semana, para disfrutar del fútbol local. Gracias.